Y aquí de contigo, por tu amor no sé Y en tu voz, dentro de mi boca Y en ella mi imagen se fue, estaba viviendo Y con tu amor, y muy lentamente Con su recuerdo, me ha pasado y me viento Y ahora, brindamos a todos, por favor Brindamos a todos, con ustedes, con los Blue Jeans Porque siempre tengan todos mucha salud ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!